De nuestra ex Miss Bolivia, Joycey Prado, quien se casó, se embarazó, están ya a la espera y había la expectativa, como lo decía Adriana en el comienzo del programa, de saber el sexo de la criatura que iba a tener. Claro que sí, ella va en su séptimo mes y su primogénito va a ser un varoncito. ¡Alessio! ¿Qué les parece el nombre? Me encanta. Nombre italiano por ahí, no es bonito, ¿no? Sí, un nombre raro, pero bien bonito, la verdad, me encanta. Bueno, y la pareja también que ha conformado ella con el modelo paraguayo es una pareja de altura, porque Joycey mide como los 1,81 y él también tiene su buena estatura, ¿no? No se la había visto en esta faceta, en estas fotografías así, donde ella esté mostrando la pancita, donde es la fotografía, y me he dado cuenta, porque tengo una amiga en común, de que cuando llegan a esta etapa, todas se optan por el tema de las sesiones fotográficas, para tener desrecuerdos. ¿Qué le parece, Daniel, esa fotografía y cómo se la ve a nuestra bellísima ex Miss Bolivia? Joycey Prado. Me parece que está disfrutando a gran esplendor, ¿no?, lo que es la etapa de su embarazo, y lo que ya sea hombre o mujer, con tal que nazca sano y fuerte, creo que eso al final del día es lo que importa, y bueno, pues desearle un feliz embarazo, ¿no? Otra de las cosas que me llamó mucho la determinación que tomaron de casarse e irse a, de alguna manera, respirar la tranquilidad en su pueblo, ¿no se quedaron en la ciudad? Yo pienso que no se quedaron en la ciudad porque hay mucha gente mala, ¿no? Hay mucha gente mala, tal vez porque las personas que la siguen a ella, en sus redes sociales, constantemente estuve viendo que ellos le comentaban cosas que ella le hacía mal, y como ella está en este embarazo, a ella es muy sensible, así que por eso ellas optaron a irse a otro país. Bueno, pero es el precio de la fama, pues, Adriana, ¿no? O sea, fue la mujer más bella de este país cuando obtuvo la corona del Miss Bolivia, eso es lo que representaba, entonces, toda figura pública siempre está expuesta también, hay que saberlo manejar. Claro que sí, lo sigue siendo, es una mujer muy hermosa, y ahora la vemos en esta etapa, mira esa foto de Linda, y como usted lo decía, todas las mujeres en esta etapa se sacan fotografías, ¿por qué? Porque imagínense, ellas han vivido de fotos, han sido mises, les ha encantado las sesiones de fotos, y por qué no sacarse en una etapa muy importante de su vida, que es el embarazo. Felicidades a Yusy Prado, a su esposo también, y a toda la familia que está en la gran expectativa de ya tenerlos en el bracito, es una sensación única. ¿Usted es mami o todavía? No. ¿Patricia? No, todavía. Sí. 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 Es una etapa muy bonita. Es una etapa muy bonita. No, pero cuéntanos, nosotros no tenemos quizá un sobrino, ¿no? Una niña siempre es algo tierno, la verdad. Yo recuerdo de mi primer embarazo. Es también con la tuti. Yo recuerdo, él todavía dice, yo recuerdo de mi primer. No, realmente la entiendo, no. Es broma. Felicidades a Yusy Prado, y bueno, pues, todas las mamás creo que son. Mentira, felicidades para Yusy. Felicidades a Yusy, linda, linda, linda. Y yo creo que ese cuerpazo lo va a recuperar así un 2x3, y es que llegué a engordarlo, ¿cierto? Por el tema del embarazo, uno de los cuerpos más lindos que tuvimos de las mujeres en el Miss Bolivia.